¿Alguna vez has sentido un sueño tan real, tan vívido, que cuando despertaste sentiste que habías viajado a otro mundo? ¿O tal vez has soñado algo que aún no ha sucedido y creíste que quizá era un sueño premonitorio? ¿Qué pensarías si te dijera que hay alguien capaz de predecir el futuro mientras duerme? Hoy les traigo una historia un poco diferente, se trata del caso de Christopher Robinson o también conocido como el detective de los sueños Christopher Robinson es un hombre con un don muy peculiar, mientras la mayoría de nosotros simplemente soñamos, él utiliza esos sueños como una ventana hacia el futuro Durante tres décadas ha trabajado en la policía del Reino Unido colaborando con investigaciones criminales, o sea literalmente llegó hasta eso Pero todo comenzó muchos muchos años antes En los años 80 Robinson vivió una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida para siempre Una experiencia cercana a la muerte o SM es un fenómeno que ocurre cuando una persona está al borde de la muerte o en una situación de peligro extremo para su vida Durante este tipo de experiencia los individuos suelen reportar sensaciones como flotar fuera de su cuerpo, ver una luz brillante o pasar por un túnel Algunas personas describen haber tenido encuentros con seres queridos fallecidos o figuras espirituales Mientras otras experimentan una sensación profunda de paz y bienestar Aunque las SM varían de una persona a otra, lo que las hace fascinantes es la sensación compartida de haber trascendido lo físico Despertando preguntas sobre la vida, la muerte y lo que podría haber más allá Después de que Christopher viviera esta experiencia, sus sueños comenzaron a ser algo más que simples fantasías Empezó a recibir imágenes en forma de códigos, números y símbolos que no siempre entendía, al menos en aquel momento Sin embargo, con el tiempo se fue dando cuenta de que todos esos códigos eran premoniciones En 1996, Robinson publicó su primer libro llamado El detective de los sueños En donde relató algunos de los casos más impactantes en los que había colaborado Había hecho predicciones sobre ataques terroristas E incluso también había logrado ayudar a encontrar personas desaparecidas Sus habilidades asombraron a científicos y diferentes expertos lo estudiaron a lo largo de los años Pero Robinson no solo soñaba con terroristas y crímenes También predijo catástrofes globales, accidentes aéreos y desastres naturales A veces incluso también solía soñar con personas fallecidas Tanto seres queridos como totalmente desconocidos Que se aparecían en sus sueños para comunicarse con él Lo curioso también en todo esto es cómo Robinson experimenta el tiempo Para él, este no es lineal como la mayoría lo percibe En sus sueños, el tiempo fluye de una manera completamente distinta Todo sucede a la vez, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan Revelando eventos desde perspectivas únicas Pero los mensajes que él recibe como les comenté al principio No siempre son fáciles de interpretar A menudo sus sueños llegan en forma de símbolos Que él con el tiempo aprendió a entender Por ejemplo, un perro en sus visiones significa un ataque terrorista inminente Mientras que la nieve indica un peligro extremo Decodificar estos símbolos se ha convertido en una de sus mayores habilidades Permitiéndole colaborar eficazmente con la policía Fue en un momento muy crucial de su vida Que Robinson comenzó a soñar con estos atentados terroristas Uno de los más impactantes sucedió cuando soñó con un ataque En el Darwin Street, la sede del primer ministro del Reino Unido En el sueño vio a tres cohetes dirigiéndose hacia la residencia oficial También distinguió una camioneta sospechosa frente a la puerta número 10 A los seis meses del sueño, su visión se hizo realidad Cuando un ataque muy similar sucedió en verdad Después de este incidente, uno de los secretarios del primer ministro Se acercó hacia Robinson y muy sorprendido le dijo Todo lo que dijiste que iba a pasar, pasó Él había escrito todo lo que soñó en lo que parecía una especie de escritura automática nocturna Era como si sus manos hubieran plasmado en papel el futuro mientras él dormía Durante su carrera, Christopher también trabajó en estrecha colaboración Con las fuerzas de seguridad del Reino Unido En otro de sus casos más notables predijo un atentado del IRA con una precisión asombrosa El IRA o ejército republicano irlandés fue una organización paramilitar Que buscaba la reunificación de Irlanda y la independencia total del Reino Unido Particularmente en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte A lo largo de varias décadas, el IRA llevó a cabo una campaña de atentados Principalmente contra objetivos británicos Y lo hizo en diferentes partes del Reino Unido Christopher vio estos atentados en sus sueños antes de que sucedieran Y la policía en varias ocasiones pudo tomar medidas gracias a su advertencia A lo largo de su vida, Robinson también ha utilizado sus sueños Para ayudar a resolver diferentes casos de desapariciones que desconcertaban a la policía Una de las más impactantes fue cuando soñó con una joven que aún no había sido reportada como desaparecida En ese sueño, Robinson vio con exactitud el lugar en donde encontrarían su cuerpo La policía no le creyó demasiado al principio Pero todo cambió cuando una semana después hallaron el cuerpo de la joven en el lugar que él había descrito El caso tomó un giro aún más extraño cuando Robinson Siguiendo unos mensajes que había recibido de la víctima en sus sueños Advirtió a las autoridades que debían acusar al culpable de homicidio involuntario Según lo que vio en sus sueños, si lo acusaban de asesinato, iba a salir libre en un futuro Y todo sucedió exactamente así Pues a pesar de las advertencias de Robinson, la policía no siguió su consejo El culpable fue acusado de asesinato y al poco tiempo fue absuelto Este tipo de experiencias que estaba teniendo Robinson comenzaban a generar diferentes preguntas en las personas ¿Era posible que Robinson haya estado en contacto con las almas de las personas antes incluso que hayan encontrado su destino final? Uno de los episodios más personales y desconcertantes que vivió Robinson fue con su propio suegro Antes de que falleciera, este se le apareció en un sueño Advirtiéndole que no comprara unos boletos de avión para hacer un viaje que tenía pensado realizar con su esposa Robinson siguiendo su intuición y el mensaje recibido en su sueño, optó por no hacer la compra Su esposa no se lo tomó tan en serio al principio, es más, le insistió un poco en que compraran los pasajes porque estaban aumentando de precio Sin embargo, poco tiempo después llegó la noticia El suegro de Robinson, por ende el padre de su esposa, había fallecido repentinamente de un ataque al corazón Digamos que si Robinson y su esposa se iban de viaje, el hombre habría fallecido mientras ellos estaban en ese viaje Pues de no haber recibido ese mensaje en su sueño, habrían comprado los boletos y habrían viajado Y en lugar de eso, ellos se quedaron y pudieron estar presentes con su familia, acompañándose y apoyándose Y sobre todo también dándole el último adiós a esa persona tan querida El suegro de Robinson no hablaba inglés en la vida real, digamos Pero en esa comunicación que tuvieron durante el sueño, lo habló perfectamente Como si fuera que en ese plano o en ese mundo, como ustedes quieran llamarlo La barrera del lenguaje no existiese Parecía que Robinson, a través de sus sueños, había encontrado un canal de comunicación con el futuro Con las almas o quizás con algo más profundo Algo que quizás trasciende a lo que entendemos como realidad Los sueños de Robinson muchas veces son como imágenes sin sentido Que él tiene que descifrar para intentar evitar este tipo de tragedias o eventos que aún no han sucedido En el año 2001, Christopher fue sometido a un experimento en Arizona Durante 10 noches consecutivas, se le pidió que soñara con un lugar misterioso Al que sería llevado al día siguiente Lo asombroso fue que Robinson identificó con detalles bastante específicos cada sitio al cual sería llevado después A tal punto que los científicos presentes quedaron impresionados con la exactitud de sus visiones Pero a pesar de que él siempre como que dormía y soñaba cosas Robinson dijo que no siempre necesitaba hacerlo para tener visiones Él comentó que a veces cuando está en su estado de tranquilidad Las imágenes simplemente se le aparecen Puede ser mientras conduce o incluso mientras está en un avión Para él, todo se trata de estar en sintonía con una energía invisible que nos rodea En otra ocasión, Christopher soñó con un avión estrellándose En su misión estaba junto a los tres miembros de la tripulación Y aunque no los conocía, les preguntó sus nombres Dos de ellos contestaron con sus respectivos nombres Christopher después de esto reportó lo que había soñado ante la policía Digamos, dijo que el avión se iba a estrellar Y en esa ocasión tampoco le dieron la atención que le esperaba Tres días después de eso, el avión efectivamente se estrelló Tal cual como él lo había visto en su sueño Uno de los pilotos se llamaba Stephen Wilkinson Y el otro era de apellido McKendrick Estos nombres coincidían tal tal cual Con los nombres que los pilotos le habían mencionado a Robinson en el sueño No obstante, a pesar de todo, Robinson reflexiona sobre si todas estas premoniciones que él tiene Están destinadas para salvar a alguien O si simplemente son como visiones del destino y listo Ya que parecería que algunas de ellas están totalmente fuera de nuestro control En otro de sus sueños, su abuela, ya en su lecho de muerte Apareció de manera muy particular Con bastante calma, ella le preguntó si era cierto que Cuando su tiempo llegara, vería a su esposo nuevamente Después del sueño, sin hablar de nada, si de la nada Su abuela le confesó a Robinson Que ella veía a su esposo constantemente Que se encontraba esperándola Y tan solo minutos después de tener esta conversación La abuela de Robinson falleció Desde entonces, él asegura que ella lo ha visitado en sueños Dándole diferentes tipos de advertencias y mensajes del más allá Robinson tiene una teoría, digamos, sobre lo que él cree Que son estas visiones o estos sueños Imagina que el universo es como un disco de vinilo Cada suceso, cada evento Es como una canción que suena una y otra vez La aguja del tocadiscos avanza Sabiendo qué canción sigue Y cuando el disco termina, vuelve a empezar Repitiendo todo el ciclo Para Robinson, el universo es cíclico Se expande, colapsa Y luego vuelve a comenzar Pero qué pasaría si hubiera como pequeñas variaciones En cada nuevo ciclo Según Robinson, estas podrían ser como especies de universos paralelos Donde todo es igual, pero con pequeños ajustes Este concepto, que parece sacado de ciencia ficción Le sirve a él para explicar Por qué a veces podemos ver eventos futuros en nuestros sueños Es como si estuviéramos atrapados en un bucle temporal Donde algunos pueden tener la capacidad de vislumbrar lo que viene Aunque no sepamos exactamente cómo En una ocasión, Christopher soñó que estaba en el interior de una nave espacial Pero no parecía para nada un simple sueño En su visión sintió como seres extraños Realizaban una operación en su diafragma Como si le estuvieran reparando una hernia La sensación para él fue muy vívida Sus brazos estaban inmovilizados Y veía claramente los instrumentos que utilizaban Al despertar, él le dijo como en broma a su esposa Los extraterrestres me han arreglado Pero la verdadera sorpresa para él llegó Cuando notó que tenía tres marcas en forma de triángulo Y un gran moretón en el brazo Marcas que no estaban allí antes de que él se fuera a dormir Christopher entonces decidió consultar a un médico El doctor no pudo encontrar ninguna explicación Así que simplemente le preguntó qué le había pasado Las marcas no presentaban infección ni nada que el doctor pudiera explicar Y luego de unas semanas simplemente desaparecieron Unos meses después llegó el día en el que Christopher tenía que someterse a una operación para la hernia Ya estaba en la camilla listo para el procedimiento Cuando el cirujano comenzó a examinar Lo que sucedió después dejó a todos totalmente desconcertados ¿Por qué no nos dijiste que ya te habías operado? Le preguntó el cirujano visiblemente molesto a Robinson Pero para él la confusión era total Él nunca había sido operado O al menos no en un hospital normal Pero ahí estaba el resultado Estaba totalmente curado El doctor le aseguró a Robinson que alguien más había hecho el trabajo Y que lo había hecho perfectamente En ese momento Robinson recordó con exactitud el sueño de la operación en la nave ¿Habría sido posible que lo hubieran operado desde otro plano? La medicina no tenía ninguna respuesta para lo que había sucedido Pero desde aquel día para Robinson desapareció por completo el dolor por la hernia que lo aquejaba Tiempo después en modo sarcástico un cardiólogo le preguntó Dime ¿Fueron los extraterrestres los que te operaron? Y Christopher solo sonrió y confesó que él simplemente no había sido operado en un hospital convencional Tiempo después Christopher empezó a experimentar dolores muy fuertes en su pecho por problemas en el corazón Ya los venía sintiendo desde hace un tiempo pero se habían intensificado Una de esas noches de dolor Christopher le pidió ayuda a esos seres A esos seres misteriosos que anteriormente lo habían operado Al despertar él se sintió algo distinto Los dolores en el pecho que lo habían acompañado ya durante un largo tiempo habían desaparecido Cuando los médicos revisaron su estado encontraron que su corazón estaba completamente normal No había ninguna explicación médica lógica Solo una certeza Su salud había mejorado de manera inexplicable Una vez más Para Christopher esas experiencias no habían sido con extraterrestres en el sentido tradicional Sino con algo más allá de nuestra comprensión Seres que él describía como ángeles O tal vez algún tipo de comité de recepción para el más allá Aunque parezca increíble Todas estas experiencias llevaron a Robinson a cuestionarse sobre la naturaleza de la realidad misma Es posible que existan fuerzas más allá de nuestro entendimiento Fuerzas que influyen en nuestro destino, en nuestra salud y en nuestra vida misma La vida de Robinson marcada por muchos sucesos que la ciencia no puede explicar Sigue siendo un enigma hasta el día de hoy Algunos se preguntan si alguna vez Robinson ha utilizado su capacidad para su propio beneficio Como por ejemplo para ganar la lotería Lo cierto es que aunque una vez él dijo que lo intentó por curiosidad Nunca acertó más de cuatro números Para él utilizar su don de esa manera es como hacer una especie de tramp Aprovechándose de quienes arriesgan su dinero en verdad Para él su don no es un juego para hacer dinero Sino un fenómeno que se debe respetar profundamente En el año 2003 Christopher conoció a una mujer en Texas Ella tenía cáncer y le habían dado solo dos semanas de vida Durante su encuentro Christopher le contó que había soñado con una extraña solución para su enfermedad Le dijo que debía comer un plato de camarones al día para mejorar Aunque la mujer en un principio fue escéptica decidió intentarlo Y contra todo pronóstico terminó viviendo 12 años más Nadie supo cómo explicar o asegurar qué era lo que había pasado Si efectivamente habían sido esos platos de camarones O si simplemente fue un tema de salud, de suerte, de la ciencia, de la medicina Nunca hubo una explicación específica Pero aquí quiero hacer una especie de paréntesis Y les digo si ustedes están atravesando por alguna enfermedad física o lo que sea No se pongan a hacer estas cosas Visiten a un médico y sigan todas sus instrucciones Los hijos de Robinson han heredado al parecer su don Su hija menor, Danielle, tuvo una experiencia especial en el año 2021 Mientras esperaba a su primer bebé Christopher le dijo que su niño nacería temprano un domingo por la mañana Pero el sábado, el día anterior sería, cuando nada parecía que estaba pasando Ella lo llamó dudosa A pesar de todo, Christopher le insistió Quédate tranquila que el niño va a nacer mañana Pero como su hija estaba bastante inquieta Christopher decidió hacer algo fuera de lo común Salió al jardín de su casa, miró hacia el cielo y pidió que el bebé llegara Casi al mismo tiempo, Danielle rompió bolsa y el bebé nació a las pocas horas Este evento dejó a Christopher cuestionándose de si de alguna manera él quizás había creado esa situación Para él, todos estos incidentes son como señales de que estamos conectados a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar En una ocasión, Christopher le contó a un amigo llamado Tim que había soñado con su muerte Le dijo que esto sucedería por un accidente de tránsito en una curva peligrosa Christopher le rogó a Tim que él no tomara ese camino Pero él no escuchó Esa misma noche, el accidente sucedió tal cual como él lo había soñado Y Tim perdió la vida Christopher quedó devastado Él sabía que había hecho todo lo posible para prevenir la tragedia Pero a veces ni siquiera sus advertencias eran suficientes para cambiar lo que es inevitable Lo que el destino ya tiene escrito No obstante, después de eso, Tim, su amigo, se le siguió apareciendo en sus sueños Como si quisiera comunicarse con él desde el más allá Para Christopher, sus sueños son un regalo, pero también una responsabilidad Él no busca casos específicos, no trabaja por fama ni por dinero De hecho, ha rechazado numerosas oportunidades para sacar provecho económico de sus habilidades Su convicción es bastante firme Usar sus sueños para ganar dinero sería injusto Una forma de engañar a quienes realmente arriesgan algo en la vida En su lugar, prefiere usar su don para ayudar a quienes lo necesitan Y aunque la policía ya no lo llama desde hace varios años Cuando lo llamaron, Christopher siempre estuvo dispuesto para colaborar Uno de los episodios más inquietantes en la vida de Robinson Sucedió la noche anterior a la muerte de Stan Lee Durante una conferencia en Seúl, Robinson le confesó que sabía que iba a morir pronto Al día siguiente, la noticia de su fallecimiento impactó al mundo La historia de Christopher Robinson ha sido objeto de numerosos documentales, investigaciones y programas de televisión En uno sobre Stan Lee fue apodado como el hombre del futuro Por su capacidad de anticipar lo que aún está por venir Para Christopher, la vida es un puente entre lo tangible y lo espiritual Vive con un pie en cada mundo, creyendo que su misión es ayudar a quienes lo rodean Ya sea a través de sus sueños o de sus visiones En otro de sus libros, llamado El hombre de las premoniciones Robinson comparte sus métodos y experiencias Con la esperanza de que otros encuentren consuelo en sus palabras Para aquellos quienes creen, sus historias son un recordatorio De que el futuro puede ser percibido, aunque sea en la fragilidad de un sueño Todo esto claramente es súper personal Cada uno puede elegir si creer o no Algunos lo harán, otros no lo harán A pesar de que haya quizás muchas pruebas Entre muchas comillas Pero ya está en cada uno A mí, como les digo, a mí me encantaría creer O sea, me encantaría creer en todo esto De que hay algo más allá En que puede haber como seres especiales Que se comunican con nosotros de diferentes maneras De hecho, he tenido ciertas experiencias extrañas Que me han llevado a pensar eso Digamos, experiencias personales Y me he aferrado mucho tiempo a esas ideas Pero siempre como que me cuesta Terminar de decir sí creo Porque bueno, porque siempre está como la ciencia, la lógica Como que yo siempre trato de buscar explicaciones E investigo y trato como de encontrarle A ver si hay algo, algún tipo de explicación Algún tipo de teoría Que puede explicar desde la ciencia tradicional Entonces como que me encantaría creer Y quiero como les digo Aferrarme a eso Pero siempre termino Como encontrando algo Que me da una explicación Entonces es como Aunque sí, sí es verdad Que igual tuve experiencias Que quedaron como ahí Como que nunca le voy a encontrar una explicación Porque son cosas que me pasaron personales Que digo, no sé Trato de pensar y pensar qué puede ser Y no se me ocurre Al menos así como pensándolo Como un ser humano normal Pero bueno, siento que siempre está como ese Esa vocecita que te dice Seguramente capaz que fue esto Y capaz fue aquello Y bueno, así como que me cuesta Pero les digo que me encantaría Pero necesito como encontrar Como eso que me termine de convencer al 100% Me explico Estoy así como en el limbo Como en un punto medio de decir No me cierro la idea de que algo exista Pero tampoco es que me lo creo al 100% Y para eso Eso voy a decir con casi todo Como que no me gusta cerrarme la idea Más allá de como que les digo La ciencia tradicional nos diga No, esto no puede ser Siempre siento que somos seres humanos En este universo Y somos muy limitados Para percibirlo Eso es lo que yo veo, ¿no? Creo Y entonces si tenemos un cerebro limitado Para el universo Quizás hay muchas cosas Que no podemos ver de él Como para afirmar que algo en verdad No hay chance de que exista, ¿no? Y posiblemente también Nuestros conocimientos científicos Estén limitados también Porque ¿Quién dice? Quizás de aquí a muchos, muchos, muchos años Digamos Hoy puedes creer que antes pensábamos tal cosa Y nada que ver Así que bueno ¿Quién sabe? Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Qué creen? ¿Qué no creen? ¿Si creen que hay algo más allá? ¿Si tuvieron alguna experiencia En particular Que los hizo creer que en verdad Existen cosas que no podemos explicar? Y demás Por mi parte Esto fue todo por hoy Como siempre Les van a estar apareciendo por acá Videos o listas de reproducciones Recomendadas para ustedes Por acá también un botón Para que puedan suscribirse Y mi Facebook Que es la única red social que uso También antes de irme Como siempre Les voy a mandar un saludo A todos mis miembros Súper fieles Porque de verdad Son súper fieles De este canal Y ellos son Ana Catalina Poe Pedro MF Amaya Sandra Escobar MD Laura Elena Garrido Jacqueline Castellanos Y KL Un beso enorme a todos ustedes Recuerden que se pueden hacer miembros De este canal Por el monto mínimo 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 Que me dejó poner YouTube Que en Argentina son literalmente 15 pesos O sea La nada misma Así que bueno Ahora sí me despido Un beso enorme a todos ustedes Muchas gracias por verme Y los veo a la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video